muy buenas a todos criptomaniacos soy shoki punto y os doy la bienvenida una vez más a vuestro canal de nft juegos bueno pues va a ser un vídeo súper rápido para que todo el mundo se dé prisa los chorizos de poliaisland han hecho las cosas tan mal han robado tan mal encima que bueno esta gente deja de escrito vale una de las auditorías que habían pasado se han esforzado muchísimo y han pasado este mensaje por su telegram vale donde nos dice que bueno que después de trabajar un montón de horas etcétera etcétera han encontrado una pequeña brecha donde pueden han conseguido que los inversores podamos recuperar parte de nuestro dinero vale según nos dice aquí aproximadamente el valor es un token igual a un matic así que no sé cuánto os va a poder dejar reclamar cuánto podréis recuperar vale os dejaré su telegram en la descripción para que le echéis un vistazo y el link de esta página vale y esto en teoría simple qué pasa pasa que ahora mismo bueno ha causado muchísimo revuelo y está cobrando una altísima vale o sea ahora mismo no se puede pero es simple conecta y vuestra wallet conecta y vuestra wallet aquí ponéis la cantidad os recomiendo que vayáis probando de uno en uno para ir probando de uno en uno vais haciendo claim problema ahora mismo como está muy colapsado os pide una burrada vale os pide 24 dólares de fin obviamente no lo aceptéis vale pero sí que recomiendo estar súper atentos vale tenerlo abierto ir probando cada cinco minutos más o menos ir probando con uno con dos matic ir probando hacer claim ahora mismo ya os digo está carísimo vale porque porque está muy colapsado pero bueno vais probando y en el momento en que aquí os cobren lo normal que serían 23 centavos ahí podéis ir reclamando vale para ir reclamando para firmar las tres acciones y hasta que ya no os deje entonces no sé si tendréis un matic 23 10 depende de lo que estuvierais generando depende de la inversión que hicisteis vale pero bueno sí que me parecía me parecía importante decirlo y ya está o sea chicos nada más ir probando vale aunque ahora salga un fío alto obviamente no lo pagáis con cuidado vale y simplemente ir probando hasta que el fíbaje y lo podáis reclamar vale peña tenga un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao